Antena 3 Desde que se anunció que Antena 3 se había hecho con los derechos de la voz para emitir las próximas ediciones del exitoso programa que hasta ahora habíamos visto en Telecinco, comenzaron las especulaciones sobre qué cantantes ocuparían las famosas sillas giratorias. Y es que los nombres de los coaches del programa son uno de los grandes atractivos del formato por lo que Antena 3 se enfrenta ahora a un importante reto para conseguir un cuarteto de cantantes que atraiga a la audiencia. Y como ha informado en Exclusiva Formulat, David Bisbal es el primer cantante confirmado para la voz en Antena 3, pero otras dos cantantes suenan con fuerza para unirse al almeriense en la difícil tarea de encontrar a la mejor voz de nuestro país. Por un lado, según anuncia en Exclusiva, el televisero, Rosario Flores es la segunda coache confirmada de la voz en Antena 3. De esta manera, la hija pequeña de Lola Flores volvería al formato para unirse al que ya fuera su compañero en Telecinco. La cantante, que bonito, ya participó en las dos primeras ediciones del programa presentado por Jesús Vázquez, y en las cuatro ediciones de la voz Kids donde engatusó al público con sus legendarias frases. Ahora Rosario Flores podrá volver a buscar a sus monstruos en Antena 3. Por otro lado, según informa YoTele, Paulina Rubio estaría en negociaciones para convertirse en coache de la primera edición de la voz en Antena 3. México, donde también estuvo David Bisbal, sería un gran acierto para este puesto por su carisma, su experiencia televisiva, también participó en Terécimo Factor, US, y, como no, su carrera musical internacional. La intérprete de canciones como Yo Sigo Aquí podría estar ya buscando residencia en Madrid para mudarse a la capital española durante el periodo de grabación del programa.